Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, dijo que desde el Ministerio de Salud se estará realizando una nueva jornada de vacunación, esta vez contra la influenza. Murillo detalló que entre el 16 al 27 de mayo estarán aplicando casi 900.000 dosis a embarazadas, niños de seis meses hasta los 23 meses y mayores de seis años con factores de riesgo. Y iniciamos también campaña nacional de vacunación contra la influenza entre el 16 y el 27 de mayo aplicando casi 900.000 dosis a embarazadas, niños de seis meses hasta los 23 meses y mayores de seis años con factores de riesgo. El lunes 16 vamos a estar lanzando esta campaña de protección de la salud y la vida en Ocotal, Nueva Segovia a las 11 de la mañana con lanzamientos simultáneos en las cabeceras departamentales de todo el país. Con respecto a la jornada de vacunación contra la COVID-19 dijo que el 90% de la población de dos años en adelante ya está vacunada, el 75% tienen el esquema completo y un poco más del 15% ya tienen primeras dosis con el nuevo esquema del 2022. La vacunación también adelante, tenemos el 90% de nuestra población vacunada desde los dos años en adelante y tenemos con esquema completo el 75% y con una sola dosis el 15.21% es lo que nos dice el informe del Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Noticias 12, Gabriela Solórzano.